Estamos en nuestra averiguación y conocimiento sobre el Tour Cauchari. Recordemos la invitación del gobernador Gerardo Morales a todos los jujeños a visitar aquella zona. Y a todas las personas que tengan dudas, vayan a Cauchari, dense una vuelta como hago yo. Por el alarro a mi mujer, a los chicos, vamos a pasear a Cauchari el domingo. Vayan a pasear. Decidimos llegar a la nueva terminal de Omnibus de la provincia de Cujuy para conocer qué boletería vendía al menos un viaje para Cauchari. Las respuestas escúchelan ustedes porque se van a sorprender. Estamos consultando por viajes a Cauchari. ¿Hay viajes a Cauchari? No vamos. ¿No van a Cauchari? Únicamente Cujuy y La Quiaca. Cujuy y La Quiaca. Únicamente. ¿Hay viajes a Cauchari? No, nosotros no tenemos servicio. Cauchari. ¿Hay boletos a Cauchari? No vamos a Cauchari. ¿Lo van? No. ¿Disculpa? ¿Viajes a Cauchari? A Cauchari no. ¿Cauchari? No, nosotros vamos a sus que nada más. Sin embargo, no nos quedamos solo con las respuestas de los vendedores de boletos. También le preguntamos a los que estaban aquí en la nueva terminal si de pronto conocían Cauchari o lo querían conocer. La respuesta es la siguiente. ¿Puedo sacar boletos? ¿Sabe que puede viajar a Cauchari o algo o no? No tengo ni idea. Como dice, como al gobernador le regalan la plata, él puede ir gratis. Yo no puedo porque no tengo ni para el boleto ni nafta para el auto. ¿Conoces Cauchari aquí en Jujuy o no? No. No, no conozco. ¿Está en Susque? Está en Susque lejísimo. Sí. ¿Complicado para ir, no? No, seguro, seguro. La verdad que no tengo el gusto de conocer Cauchari. ¿Te gustaría conocer? Por supuesto que sí. Ahora, pregunté por todas las boleterías si ninguno tiene boletos Cauchari. Y me imagino que se irán en otro tipo de vehículos. El gobernador dijo que vayamos con la familia y visitemos Cauchari. Seguramente el que tiene vehículos lo podrá hacer, el que no tiene no va a ir nunca. Ahora, pregunté en todas las boleterías, ninguno va a Cauchari. ¿Cómo hacemos para ir? Como él dijo, tan aburrido, agarren su mujer y sus hijos y vayan a Cauchari a comprobar. Entonces, señor gobernador, deje de afanarnos, deje de afanarnos, deje de chupar las medias a Macri, por favor. No hay ningún colectivo que vaya a Cauchari y usted tiene auto y nafta gratis. Y desde información turística que tenemos a mis espaldas, pudimos conocer que se encuentra a 290 kilómetros por hora. Que está por lo menos a más de 4.000 metros sobre el nivel de mar. Y por supuesto, para llegar podemos tardar entre 4, 5 a 6 horas, dependiendo en qué vayamos. La situación es, queremos llegar a Cauchari, como nos invitaba el señor gobernador, creo que se va a poner un poco complicado si no tenemos la movilidad correcta y mucho tiempo para poder viajar.